¿Qué es el programa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Hoy manejamos, Eli, quien te habla, todo el tema de los proyectos de desarrollo productivo que tienen que ver en este caso con el agro y yo manejo otros que tienen que ver con otras áreas, otras políticas como turismo, como industria y diferentes otros proyectos, pero con ganadería siempre estamos con el subsecretario trabajando en conjunto y en este caso uno de los proyectos más grandes que tiene a nivel de país y que tiene que ver con esto que es la caesaría artesanal y que tiene que ver con la descentralización porque hay departamentos que posiblemente no tienen el número tan importante como el agro. Pero se han sumado debido al interés que tienen para, justamente como se hablaba, el arraigo de las familias en el campo, pero a su vez el destacar este trabajo tan importante que tiene que ver con tanto mano de obra, no solamente a personal, sino también a familias que viven de esto y sobre todo a la mano femenina como lo destacaban. Justo, mano femenina, la mujer rural, ¿cómo se enmarcan todas estas propuestas de hoy? ¿Cómo están trabajando? Bueno, la verdad que se viene trabajando bien, creo que hay un interés importante, como lo decían hoy en la conferencia, lo más importante es que viene desde el productor y que el productor es el que fortalece el proyecto y nos obliga a nosotros, que me parece perfecto, al público a cada vez estar más dentro de este proyecto, por eso otros ministerios queremos que se involucren en el tema también. Muchas gracias María. Gracias a ustedes. Gracias.